Aunque no sepas de amores Antes que a muchas a ti Te cuento mis insabores Mi adorado maniquí Más fácil podrás consolarme O alguna caricia brindarme Teniéndote siempre conmigo Mi maniquí Puedo decir que eres mía Y no me falta razón A otro que acaso le gustes Te pedirá un corazón Y nunca podrás explicarle Porque a ti te hicieron así Prefiere quedarte conmigo Mi maniquí Y no me falta Y no me falta Y no me falta Y nunca podrás explicarle por qué a ti te hicieron así, prefieres quedarte conmigo mi maniquí, mi maniquí. Mi maniquí, mi maniquí.